VATALO Mátalo, 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 nota que yo está conmigo, pero mátalo Hay dos abajo, hay dos abajo, hay dos abajo, hay dos abajo Ok, hay dos abajo Y hay otro arriba también Cuidado, de este lado le tengo una A dos mairete, chucha Ahí viene, siguen los de la policía, siguen los de los snipers Mira, hay una más parkour Buena, 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 Fran Muere, sí Aprovechenlo No, 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 no No, le está reviviendo, le está reviviendo un mal No, por favor, no, no, no No, 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 no Ey, llega, llega por el túnel, llega por el túnel Nah, oh, oh, oh Y si tú, escucha tú O sea, yo soy yo Venga, venga Bien Uy, ha batido eso su puta. ¿De acá? Quítate de aquí, hijo de puta. El otro sigue en azul por ahí arriba. Ha batido otra vez. Voy, voy, voy. ¿De acá? Un carro. Ah, ya se murió. Vienen, vienen, vienen los carros. Uy, ha batido uno. Ha batido ese hijo de puta. Buena. Buena esa porra. Abatido. Muere. No. Estás con todo el culo ahí afuera del mapa. Abatido vos también. Abatido. Abatido. Cuando le pego headshot. Abatido. Ah, se murió. No, no. No, no. No, no. Cubre, cubre. El lente se está cayendo. ¡Ven uno, ven uno! ¡Mira, mira, mira! ¡No, tiro, tiro! ¡No, tiro! ¡No, tiro! ¡La��, no saco! ¡No, tiro, tiro! ¿Está ahí? ¡Dejado! ¡No, laía! ¡Aleía uno arriba! ¡Y piupe! ¡Yo estoy sin lugar, mierda! ¡No, laía! ¿Qué te revives, hijo de puta? ¿Qué te revives, hijo de puta? ¿Qué te revives? ¿Ahora qué pasa con este internet? ¿Qué pasa con este internet? ¿Qué pasa con este internet? ¡No! ¡Hasta de puta! ¡No! 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 ¡No!等! ¡Cra 08! ¡No! ¡No! A ti uno Muerto A ti dos A ti dos A ti tres Hay un pela verga con Skuppit Cuidado, prima, hay uno arriba y uno arriba Eh... Están ahí, están ahí ¡No le llegues, no le llegues! Puta, me quedé sin bala Puta, me quedé sin bala Está un chagón ahí ¡Pues puta! Ok, no está un chagón No negro Ya, ya le maté, ya le maté Ya le maté al negro, ya le maté al negro Bueno, bueno, ahí sí, sí Muérete, hijo de puta, muérete, 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 cabrón ¡No le maté! ¡No le maté! ¡No le maté! ¿Qué pasó, ah? ¡A los tres, hijo de puta! ¡A los tres! ¡Chucha! ¡Este, hijo de puta! ¿Dónde se pasa a puta, Tony? ¿Qué era ahora y fue? Está acá abajo Me bajaron Está por un lado Pero no era eso Ajá, está el otro del pan, está por el laboratorio El naranja Ya le... ¿Dónde está reservado? Ah, tira una ¡Morca! Crackeado el de atrás, crackeado el de atrás En las cajas Está agachado ahí Muérete ¡Morca! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena! ¡Morca chucha! ¡Fuerza, puta! ¡Buena! ¡Se caen por izquierda! ¡Tenemos una al frente! ¡Huín! ¡Se cerra, se cerra, se cerra! ¡Hay una al frente! ¡Hay una! ¡El tricero, el tricero, el tricero! ¡Suscríbete!